Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más destacadas de la semana. Un inspector de tránsito fue agredido en el marco de un operativo realizado en Santa Lucía, donde se controlaba la práctica de velocidad en vía pública no autorizada, comúnmente conocida como picadas. El Gobierno de Canelones, a través de la Comisión de Carnaval de la Dirección General de Cultura y el Sodre, comenzaron con el proceso de creación de la primera escuela de candombe en el departamento. Salinas y Barros Blancos, con atención las 24 horas, tras acuerdo entre ACE y La Española. Con un gran marco de público, la ciudad de Pando, fundada el 30 de marzo de 1788, por Teresa Gaitán y Francisco Meneses, celebró sus 230 años. En el marco de los 150 años de Aguas Corrientes, se está realizando la primera fiesta nacional del agua.